Bueno y se viene otra prórroga, se gusta que el Congreso de la República aprobó la extensión de la ley que obliga a registrar las armas de fuego. Con esto pues obviamente se van a beneficiar mucha gente. En la sesión permanente se pudo aprobar cinco decretos, entre ellos la ampliación para el registro de armas y municiones que había vencido en el mes de abril y fue ampliado hasta para el 28 de abril del 2014. 250 mil armas faltan por registrar y se suman las armas nuevas que portan los civiles. También hubo una modificación para que en las bases militares se puedan registrar las armas y municiones para descentralizar y facilitar el registro de quienes viven en los departamentos. Yo creo que es personal de la Dijicamel que lo tiene que hacer, porque en las bases obviamente hay soldados y lo que hacen son temas militares. Aquí será la Dijicamel que dirija y administre ese personal, pero se evita que se incurra un gasto de montar una infraestructura nueva. El presidente habla de los demás decretos aprobados. Se aprobó por ejemplo la ampliación del tema de Moscamed, se está terminando, ya está por vencerse el plazo de Moscamed y las frutas que van al extranjero no pueden ser transportadas si no está este programa vigente. Se aprobó un préstamo con el gobierno de Japón por 110 millones de quetzales. También se aprobó que a los jubilados del ejército de Guatemala se les pueda dar su bono 14. En el decreto de la pensión militar también se agrega 500 quetzales para los jubilados y pensionados del gobierno como un bono navideño. Otra de las aprobaciones con reformas para la ley del Fondo de Cooperación a la Fructicultura Decidua Nacional. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Bayron Secaida.